La historia de la princesa Pero estaba condenada por un terrible hechizo Que solo podía romperse con el primer beso del verdadero amor La habían encerrado en un castillo Que vigilaba un horrible dragón que escupía fuego Muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esta sombría prisión Pero ninguno lo había logrado Y custodiada por el dragón esperaba En el último cuarto de la torre más alta A su primer amor El primer beso de su verdadero amor Como si estas cosas pasaran Esto es pura El primer beso de su verdadero Que están haciendo en mi pantano A mi ni me veas yo no los invite El primer beso de su verdadero Uy guau eso si que asusta Y si el rugido no funciona tu mal aliento seguro los desmaya Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta ¿Por qué estás siguiéndome? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado No habrá problemas hoy De mí ya se han burlado Amigos, debes tener ¡Ya deja de cantar! ¡Basta, Rogetio! Eres un monstruo El único monstruo aquí eres tú Tú y esos personajes de cuentos de hadas Que arruinan mi mundo perfecto ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón Sí, es un muñeco Muy guapo y de cartón Sí Se lava su carita con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? ¡Es que se lava la carita! Se lava su carita con agua y con jabón Se lava su carita con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Princesa Fiona Hermosa, bella y radiante Fiona Yo te pido que te cases conmigo ¿Quieres ser la novia perfecta Para el novio perfecto? ¡Yo me opongo! ¿Qué? ¿Ahora qué quiere este? ¡Oh, qué desagradoble! Fiona ¿Te encuentras bien? Ah, sí Pero no lo entiendo Debería ser bonita Pero sí eres bonita ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡Uno, dos, cuatro, canten! ¡No se suponía que esto era la verdad! ¡Oh, el amor, el amor, el Dios del gato Ella es en su supersticio Black cats and blue dolls I feel a premonition That girl's gonna make me fall ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!